Y muchos más, esto es un junte típico para los bailadores, comunicadores y merengueros. Así que, la doncella quería estar en este escenario. Hoy, día de Nuestra Señora de la Altagracia, ¿dónde están los altagracianos? Los altagracianos, un aplauso, eso. Y vamos a seguir celebrándolo, bailando, desde la capital dominicana. Aquí está, la doncella de la música típica. No me gusta verte sufrando callado, me gusta verte sufrando callado. Ay, ¿por qué me pareces? Tuto amargado, ¿por qué me pareces? Tuto amargado, como ha de fallado. Tuto amargado, como ha de faltar. Hay un poquito al lado, como ha de atrás. No sé que se baila, como ha de fallar. No sé que se baila, como ha de fallar. No sé que se baila, como ha de fallar, como ha de faltar. ¡Vámonos! 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 Y si tú te amargas, que ya no te echo culpa Y tú te amargas, que yo no te hecha culpa Ay, pero tú no se mueres, por lo que le gusta Tú no se mueres, por lo que le gusta Tú vas de pa' allá, tú vas de pa' allá Hay un pasito al lado, pero van atrás Tú vas de que se baile, tú vas de pa' allá Tú vas de que se baile, tú vas de pa' allá Y ahí, ¡tambora! Muchísimas gracias, gracias Buenas noches a todos, un placer inmenso para compartir con todos ustedes Sobre todo con esos grandes merengueros Y aquí, en la zona de Santiago Muchísimas gracias al Viejo Puro Porque siempre me ha invitado a estos cuartetos Y también al maestro Lupe Valerio Un aplauso para el maestro Sobre todo también para DJ Vitico Y el Toro Negro que hace posible que yo esté compartiendo Con todos ustedes Es verdad que me siento muy feliz De estar compartiendo la música típica Que hacemos ayer en la capital, ahora aquí en Santiago Saludo y la bienvenida para mi amigo Pulvio Jiménez Para Kilvio también, mi hermano Sientan bien, están bienvenidos Sientanme bien, ¿cómo es? ¡Ey! ¡Ay! ¡Hay doncellas! ¡Jama azul y compadre! ¡Roséz a bora! ¡Hermbahn mayor! ¡El fanza! ¡El fanza! ¡Oye Emilio! ¡Ay, hombre! 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 Y otra vez, en el castillo perro, donde nacen tantas flores, 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 ¡Vámonos! 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 Muchísimas gracias. ¡Vámonos! 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 Música Bella de la Corrión Música Ñaño Qué fantasmas en agua Música 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 No se den cuenta que yo sufro por tu corollón Que me destroza cada rato y corazón Sal de amargador y a volcarse pa' tu casa Y en el camino me ha metido un petardón Era otra que tenía la malvada El mamado que me hace llenar en el camino Y me ha metido ese tablazo en la cabeza Que me ha matado casi desde tu mangredo No se den cuenta que yo sufro por tu marino Que me destroza cada rato y corazón Sal de amargador a volcarse pa' tu casa Y en el camino me ha metido un petardón Era otra que tenía la malvada El mamado que me hace echar en el camino Y me ha metido ese tablazo en la cabeza Él me ha matado casi desde tu mangredo ¡Bienvenido! ¡Saludo a Yossi, la mina grosa! ¡Ándame a asomar! ¡Y buche! ¡Luba! 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 Esta malvada mujer no tiene perdón de Dios Esta malvada mujer no tiene perdón de Dios Me mando un hombre a acecharme tu paloma de rego Me mando un hombre a acecharme tu paloma de rego Oye, Emilio Amigo, Emilio, carajo Y Julio, Jimena, para ti, ¿sí? ¡Ale, ale! ¡Oye, ale! ¡Qué cojón yo tenía el vindico, carajo, viejo puro! ¡Dale, vayas milagrosas! ¡Aciéndame esa vaina, milagrosas, dile yo sí! ¡Ve a tabuche! ¡Ven de Nueva York para arena blanca, buche! ¡Ale, vayas milagrosas! ¡Ale, vayas milagrosas! ¡Ale, vayas milagrosas! ¡Ale, vayas milagrosas! ¡Ahí, ñaño! ¡Suscríbete! 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 Esta milagrosa carajo yo si ando unida a su mar Amén Si te leo raya, ayer estoy reclamando Si te leo raya, ayer estoy reclamando Venga, yo soy bueno, ahí estoy bien cortado Venga, yo soy bueno, ahí estoy bien cortado Están muy cuidados, venga, yo soy bueno Vámonos También cuidado, compadre Upe, Valerio, carajo, de que mi tipo Yaño, nos robemos, Yaño Vete, no vamos a robar, ni Valerio, carajo Que tú eres nieta, Dimae, Valerio Vete, no vamos a robar, ni Valerio Ay, me lo dijo a mí Y más que nada, ay, me lo dijo a mí En todos los putos, el hombre viví En todos los putos, el hombre viví En todos los putos, el hombre viví Y en todos los putos Vámonos Maldito swing Vete, carajo, de que mi tipo, carajo En arena blanca, viejo puro La última tanda encendía Vete, carajo, de que mi tipo Vete, carajo, de que mi tipo Yo tengo a mi nena, que la quiero más Yo tengo a mi nena, que la quiero más Por eso lo llamo, feliz mamá Ay, por eso la llamo, feliz mamá Pero feliz mamá, es una feliz Pero que linda mamá, es una venida Adiós mamadina, adiós mamadina Ay, adiós mamadina La mujer bonita, la mujer bonita No te comprometes, la mujer bonita No te comprometes, porque ella no sabe ¿Dónde está su suerte? Ay, porque ella no sabe ¿Dónde está su suerte? Pero feliz mamá, es una venida Pero feliz mamá, es una venida Ay, tú sabes, va a ser A pensar en ella Ay, como vamos a ver, va a ser Adiós mamadina No te preocupes con la vieja No te preocupes con la vieja Como le gusta la doceña, toro negros DJ Vick Nico Año Esto para ti Y, cuando, la mujer bonita Y, cuando, la mujer bonita Y, cuando, la mujer bonita ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!